¡Palomiña, amiga! ¡Amiga! ¡Veo que te fue bien el 14 de febrero, amiga! ¡Que me va a haber ido bien! ¡Pero tienes bastantes regalos! Mira, te voy a contar todo lo que pasó. Resulta que yo estaba con mi amigo. Ya es tarde, no viene. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Palomiña! ¡Clever! Estás hermosísima. ¡Ay, qué lindo! Ojalá pudiera hacer lo mismo de ti. Oye, ¿y este carro es tuyo? No, estaba aquí parqueado. Pues nos vamos, no, porque si no aparece el dueño y no hace relajo. ¿Me vas a cargar a pata? ¡Ay, Palomiña! Caminar es romántico. ¡Uy, sí, romantiquísimo! Bueno, ¿cómo así aceptaste mi invitación al salir? La verdad es que me dejó plantado un chico guapo que yo quería vacilar, pero ya, pues para no quedarme en la casa vestida, ya, pues salí contigo. ¡Ah, sí! ¿Sabes qué? Salir contigo para mí es como un sueño. Para mí es como una pesadilla. ¿Cómo? No nada, que quiero unas quesadillas. ¿Sabes qué? Te tengo unos regalitos para ti. ¡Empres bien lindo! Es que tú te mereces eso y mucho más. ¿Sabes qué? ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¿Qué te pasa? Es que ya me vienen las piernas, me ha cargado caminando todo el día. No te preocupes que ahora llegó el momento de los regalitos. ¡En serio! ¡Qué emoción! ¿Qué será? ¡Uy, flores! Y eso no es nada. ¡Uy, no! ¡Qué lindo! A mí me encantan las flores y más sorpresas. Mira, ¿qué te gusta? ¡Uy, me encanta! Siempre he querido tener un peluche así de grande para ponerlo en mi cuarto. Y todavía tengo algo que te va a gustar mucho más. ¡Uy, no! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uy, no! ¡Qué emoción! ¡Mira! ¡Un iPhone 12! Bueno, quería el 13, pero más, pero bueno, ya. Peor es nada. ¡Eres lindo! ¡Mira cuántos regalos! Tú te mereces eso y mucho más. ¡Ay, Dios mío! ¡Eres el mejor amigo que he tenido en mi vida! Sí, pero con esto yo quiero ser más que tu amigo. Tú con esto vas a ser algo más que mi amigo. ¡Dime, dime! ¿Qué? Tú ahora pasas a ser mi mejor amigo. Serás el mejor porque yo te amo, pero te amo como amigo. No puedo verte con otros ojos. Pero es que yo te amo. Oye. ¿Qué? No te estés confundiendo. ¿Estás loco? Pero es que te estoy regalando peluche. Yo sé que me estás regalando todo esto, pero eso no quiere decir que tú vengas a declararme tu amor ahora. No, no, no. Te estás confundiendo. Tú eres mi mejor amigo. Y yo te amo a ti, sí, pero como amigo. No podemos ser algo más. No te puedo ver como otra cosa. Pero y lo... No, no, no. Tus intenciones realmente no eran las que yo pensaba. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegó todo esto. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Pero sin los regalos y... Pero te compré el tuyo y sin dinero. ¿Eso te pasó, amiga? Sí, amiga. ¿Verdad que existen hombres sin vergüenza? Pero ¿por qué no le volviste las cosas si tú no querías nada serio con él? ¿Qué eres loca? Él me lo regaló y el que da y quita con el diablo se desquita. Dios mío, estos hombres son demasiados. ¿Por qué existe gente así? ¡Hombre, güey! Mucho ojo, por favor. Y cuidado, te pasa lo mismo que a este soldado.